Vamos a esperar la partida en cualquier momento, se dio la salida, salió lento para adelante por la parte del medio, se va a la punta una cabeza, 7 villas pero por fuera, Consagrado lo va desplazando con el Stein por la parte interior, viene avanzando para adelante, Consagrado abre 3 cuerpos en la punta, segundo está conándose para adelante el Stein, está tercero, en el cuarto lugar va quedando 7 villas, 900 metros para Consagrado que mantiene la punta por 3 cuerpos y medio en la parte interior está para adelante el Stein, está por la parte de afuera tercero, en el último lugar sigue 7 villas, Consagrado sigue adelante con 4 cuerpos, para adelante está segundo el Stein, tercero, ahora comienza a mover 7 villas desde la cuarta colocación, cuando faltan 450, Consagrado mantiene la punta por 3 cuerpos, segundo está para adelante 7 villas, comienza a buscar por la parte de afuera la tercera colocación, adelante se mantiene Consagrado, mantiene la punta por 5 cuerpos, en el segundo lugar viene atropellando afuera 7 villas, adentro va quedando para adelante con el Stein, adelante está Consagrado, mantiene la punta por 5 cuerpos, en el segundo lugar está 7 villas, adelante se mantiene fácil, el número 5 consagrado 7 villas, está segundo, tercero el Stein gana Consagrado, segundo para 7 villas, después llega el Stein, último para adelante. Consagrado, el financiero Sloth, el microno del Centro, el